Muy buenas tardes hermanos, el papá de los autos de este lado es su fuente confiable de información automotriz Y amigos, en este video vamos a hablar de 5 Toyota que yo no recomiendo Pero antes de comenzar, recuerden que deben seguirme en Facebook, TikTok e Instagram como el papá de los autos Porque ahí siempre estaré haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder Sin más que añadir, comencemos Pero como así papá de los autos, Toyotas que no son recomendables Si, existen y te los cuento en este video Amigos, sabemos que la mayoría de Toyotas son autos duraderos y recomendables De hecho, se suelen ver Toyotas viejitos circulando con mucha frecuencia Y es porque son de los autos que suelen tener mayor vida útil generalmente Por encima de muchas otras marcas Pero si bien decimos lo anterior, también debemos decir que hay algunos Toyotas que en realidad no son recomendables Y eso por diversas razones Tengo miedo, tengo miedo Y de eso trata este listado Así que te recomiendo dejar tu like porque vamos con el primer vehículo Y estamos hablando amigos del Toyota Camry entre los años 2007 y 2011 Resulta que este sedán mediano amigos, aún habiendo pasado tanto tiempo todavía hay mucha gente que los busca Pues obviamente, los Toyotas Camry tienen una muy buena reputación Un auto amplio, confortable y de un aspecto bonito Sin embargo amigos, esta generación de Toyota Camry tuvo dos motores Un 3.5 V6 del cual no tenemos nada malo que decir por el momento Y este resulta ser el menos común Pero de la otra parte tenemos un 4 cilindros de 2.4 litros Cuyo código es 2AZFE En mi opinión, uno de los peores motores de Toyota Motor que si bien tiene bastante potencia Es conocido por sus problemas de lubricación y de excesos de consumo de aceite Que básicamente, no importa cuánto lo cuides y cuán bien lo mantengas Terminará descomponiéndose Y al final, eso te dejará sin auto y con una muy alta factura del taller Pero tranquilos amigos, entre 2010 y 2011 dependiendo del país desde donde me estés viendo El Toyota Camry introdujo como motorización de 4 cilindros el 2AZFE Que es un motor de 2.5 litros Que corrige muchas de las fallas de su antecesor 2AZFE Y bueno amigos, vamos al segundo vehículo de esta lista Que es el Toyota Rush Aquí vale puntualizar que no considero este vehículo como malo mecánicamente Sin embargo amigos, tengo que decirles que no es más que un Daihatsu Un Terios para ser exacto Pero bueno, supongo que para la marca es más factible venderlo como Toyota en estos lados del mundo Y digo lo anterior amigos, porque por si no lo saben, Daihatsu es la división económica del grupo Toyota Donde tendrás, entre otras desventajas, una menor calidad de los acabados y materiales Amigos, el Toyota Rush viene con un motor de 4 cilindros 1.5 litros en posición longitudinal Cuyo código es 2NRPE Y bueno amigos, ¿por qué no lo recomiendo? Primeramente, tiene poca potencia en mi opinión En segundo lugar, tiene una supuesta capacidad para 7 pasajeros Pero bueno, cabe hacernos la pregunta ¿Estarán estos 7 pasajeros cómodos? Lo dudo mucho Sus acabados son realmente básicos y sencillos Y este es otro punto que no me gusta del Toyota Rush Y amigos, como si todo lo anterior sonara poco o fuese poco El otro tema es su alto precio En mi país ronda los 30 mil dólares Estoy seguro que con ese precio, con ese monto Pudiera buscar muchas mejores opciones Porque si, aquí simplemente yo pienso que La única ventaja sería que este vehículo tiene el logo de Toyota Pero, ¿realmente es un Toyota? ¿Vale la pena? Déjamelo saber en los comentarios Y bueno amigos, vamos al tercer vehículo de esta lista Que es el Toyota Highlander Entre el 2001 y 2007 Este SUV amigos, es realmente amplio y confortable a pesar de su edad Y tiene un pequeño punto débil que de pequeño no tiene nada Y es que amigos, su versión de 4 cilindros tiene el temido motor 2 AZ-FI de 2.4 litros y 4 cilindros Que como ya he dicho, es uno de los peores motores de la marca Y aquí amigos, no solamente está el tema del mencionado motor Sino que adicionalmente es muy común en este vehículo Que sufra de sobrecalentamientos Y que además pierda coolant Todo ello debido a problemas con los tornillos de cabeza del motor La verdad es que Toyota nunca hizo un recall al respecto Y bueno, lo anterior suele terminar en un reemplazo del motor Y ya sabrán ustedes cuánto cuesta esto Ojo, con el motor V6 no suelen pasar estos inconvenientes Por lo que es la opción más recomendable en este caso Si te está gustando este video, recuerda suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Y por supuesto, si deseas, te puedes unir como miembro de este canal Y aprovechar las ventajas de la membresía Como por supuesto, mi asesoría personalizada Es mi sueño desde que era pequeño Y bueno amigos, vamos con el cuarto vehículo de este listado Y estamos hablando del popular Toyota RAV4 del 2006 al 2010 Amigos, con este Toyota RAV4 pasa un poco lo mismo Y es que en sus versiones de 4 cilindros Suele traer el motor 2 a ZFE Sí, el de 2.4 litros De ese que digo que hay que mantenerse lo más alejado posible de él Y amigos, este SUV además del motor Presenta un tema con lo que es su columna de dirección La cual con frecuencia hace ruidos Y además hace sentir vibraciones extrañas y desagradables a su conductor Esto se resuelve reemplazando la misma Que cuesta unos cientos de dólares Adicionalmente a la mano de oro Ahora de eso es un vehículo con muy buen espacio interior Y una estética bastante decente Si deseas que hagamos un video respecto de las fallas comunes de este Toyota RAV4 Déjamelo saber en los comentarios Aquí lo ideal si deseas comprar un Toyota RAV4 de estos Es que lo busques con el motor 3.5 V6 Porque simplemente va a tener menos fallas O de plano, compra ya las versiones que tienen el motor de 2.5 litros Que podrás tener a partir del 2010 más o menos Ya dejaste tu like Dale click a la manita aquí abajo Porque vamos con el quinto vehículo de este listado Y amigos, estamos hablando del Toyota Corolla del 2009 y 2010 Si bien amigos, este sedán tiene su fama y su nombre hecho a través de los años Y la gente lo suele reconocer como un vehículo muy confiable En estos dos años específicamente no es recomendable Y te explico por qué Primeramente su motor presenta problemas de lubricación Y un consumo excesivo de aceite Además, ruidos extraños, luz de check engine Problemas con la cadena de distribución Entre otros temas que acompañan este motor Y resulta amigos que entre 2009 y 2010 Es cuando más presenta estas fallas Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo Fuera de eso amigos, un auto de bonito aspecto Y que luce bastante bueno para todo público Pero ojo, tendrás que buscarlo del año 2011 en adelante Si es que quieres tener un muy buen y confiable vehículo Pero amigos, esperen No se vayan Les tengo un bonus en este listado Por lo que deben dejarme su like Y amigos, estamos hablando del Toyota Tercer de última generación El que comprende los años 1994 al 2000 La verdad, los Tercer nunca fueron tan durables como otros modelos de Toyota Sin embargo, en lo que a mí respecta La última generación no era para nada recomendable Sus constantes problemas de motor Sobrecalentamientos Problemas con la presión del aceite Y demás Hicieron que sus dueños simplemente estuviesen constantemente en el taller Me gustaría que me dejes saber en los comentarios Que otra Toyota tú pondrías en este listado de Toyota que no son recomendables Así que déjamelo saber aquí debajo Y bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado déjenme su like Comenten Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse a este canal Muchas gracias por su atención Gracias por ver el video